Luis y televidentes de Noticiete, la información se ha generado en la zona 5 del municipio de Misco. Hablamos entonces que estamos ubicados en el bulevar principal, esta es la quinta avenida de la colonia Santa Marta en esta zona 5 de Misco. Aquí ha quedado una persona lamentablemente que ha sido pues impactada por las balas, ha fallecido inmediatamente según el reporte de los bomberos municipales. Esta persona pues fue identificada por parte de los familiares como José Javier Pérez Cente de 21 años de edad. La información se ha dado a conocer luego de las detonaciones que se han escuchado. Vean ustedes donde inicia el procesamiento de escena por parte del Ministerio Público luego de que allá más o menos donde está este autobús y donde se observa una luz blanca. Allí es donde se ha reportado que inicia este ataque armado. Esta persona intenta escapar pero al llegar al tonel donde estamos viendo que tiene cemento adentro pues ahí ya nada pudo hacerse y cae a la cinta asfáltica. Los bomberos municipales ya nada pueden hacer para salvarle la vida. En este momento pues ustedes van a observar como una vez más una familia guatemalteca queda enlutada. Se observa una veladora en un vaso a la par un vaso con agua. Este es la pauta o esto es prácticamente lo que refleja que hay una persona fallecida. En Guatemala cuando esto ocurre pues entra en mucho hermetismo, alerta, tristeza para la familia porque pues una persona, un familiar más ha quedado sobre la cinta asfáltica y ha sido víctima de las balas. Por lo tanto, así es como nosotros estamos cerrando estos enlaces informativos, esta emisión nocturna de Noticiete. Luego pues de conocer cuántos ataques armados se han registrado durante esta jornada vespertina y nocturna. Imágenes captadas por mi compañero Brian Escobar. Buenas noches. Gracias.